Y bueno pues seguimos invitando a toda la gente que no se retire porque todavía no terminamos con estas festividades. Agradecemos a toda la gente que participó, a todas las ofrendas. De verdad es un troco muy bonito, me tocó en este evento ir viendo cada una de ellas. En todas las reseñas, es algo muy bonito, siempre se enfrentan un grupo y bueno, los jueces son los que saben que califican, saben que fue lo que hizo ganar a cada una de ellas. Y bueno pues seguimos con esta bonita fiesta en este marco de festividades de Día de Muertos en este cuarto de Coctemoc. Te invitamos a toda la gente que pase. ¿Cómo se llama este papel? ¿Cierto? Este papel china. Crepe, crepe. ¿Vamos a ver allá? ¡Vamos a ver acá! ¿Tú vas a estar ahí? ¿Sí? Caminamos bien tranquilo y llamemos el martes a las 5 de la tarde de la secundaria, la idea es que cuando descajamos, nos tiran ahí y nos tiran ahí y nos tiran ahí y nos tiran ahí y nos tiran ahí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.